Shalom, bendiciones, ¿qué tal familia? Un gusto saludarles, estamos haciendo este estudio relacionado con Hanukkah, ya que se acerca la fiesta de Hanukkah y hay mucha controversia y hay muchos puntos de vista, diferentes opiniones de diferentes maestros, opiniones de diferentes personas. Además, mi objetivo no es traer una más, sino mi objetivo es traerle parte de la enseñanza, pruebas en las cuales usted pueda ver que Hanukkah sí es parte de la tradición judía, sí es una celebración judía, sí es una fiesta que no está dentro de Levíticos 23, pero no es una fiesta inventada por el hombre, no es una fiesta que el hombre decidió de repente hacerla y hay mucho contexto histórico, legal, hay mucho contexto espiritual dentro de esta fiesta que conlleva, dentro de esta celebración. Mucha gente dice Yeshua la celebró, ¿es correcto decir que Yeshua la celebró? La escritura nunca nos dice que Yeshua la celebró, pero sí nos dice que Yeshua estaba caminando en el templo. Ahora, cuando nosotros entendemos que Yeshua lo que implicaba subir a Jerusalén, subir al templo, no era cualquier cosa y era una misión especial, era algo concreto a lo que se iba a Jerusalén y no era como decir, oh mañana voy a ir a Jerusalén, mañana tengo que estar en el templo, eran días de caminata, eran horas largas, era trabajo. Entonces cuando Juan nos dice que Yeshua caminaba en el pórtico de San Ramón, en los patios, estamos entendiendo que Yeshua subió a Jerusalén sabiendo que se estaba celebrando una fiesta, sabiendo que se estaba la fiesta de la dedicación, él caminaba por ahí, a diferencia de cuando él visitó el templo y estaban los cambistas y estaban haciendo un alboroto, un negocio y él empezó a tumbar mesas, empezó a hacer un montón de cosas y en esta ocasión dice que los discípulos dicen, revelanos, eres tú el Mesías en el trasfondo de esta fiesta. No solo eso, sino que vamos a ver que el anuncio de María fue durante la fiesta de Hanukkah, fue durante esta fiesta, para darnos a entender que él es la luz verdadera que vino al mundo y que fue el anuncio de Hanukkah. Todo esto lo encontramos en la escritura, no me crea nada de lo que le digo, verifíquelo y espero que usted se goce con esta enseñanza Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces o fiesta de la luz. Así es que comencemos. Hanukkah, la fiesta judía, en tono de pregunta, sí, es una fiesta 100% judía y no de la Torah o de la Tanaj, no está dentro de la fiesta de Levítico 23, dentro de la lista de Levítico 23, no es una santa convocatoria, no hay que presentar ofrenda, no incluye ningún día de reposo, pero sí tiene un trasfondo espiritual y muy profundo. Así es que si empezamos argumentando que no está en Levítico, que no es una convocación, que no es un día de reposo, usted está correcto, pero tiene un trasfondo espiritual muy profundo que usted necesita conocer antes de seguir poniendo esa barrera de que no está en Levítico 23. Juan 10, 22 al 24, llegó entonces Hanukkah, la versión código real, llegó entonces Hanukkah en Yerushalayim, era invierno y Yeshua se paseaba en el templo, en el templo, en el pórtico de Shlomo, entonces lo rodearon los Yehudim y le decían, ¿hasta cuándo dejarás nuestras almas en suspenso? Dinos claramente si tú eres el Mashiach. La nueva traducción, la traducción, no me salió la otra, ok, pero vamos a ver entonces aquí en esta. La nueva traducción internacional, dice, tiene como título, esto yo lo tomé de la Biblia, dice como título Jesús y la fiesta de la dedicación. Desde este momento, si usted está leyendo y usted en su Biblia dice Jesús y la fiesta de la dedicación, si usted no entiende lo que es la fiesta de la dedicación, usted se va a perder todo lo que va a leer de ahí en adelante. Versículo 22 dice, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Cuando usted ve versiones en el internet como Bible Getaway, donde usted puede encontrar un montón de versiones, usted va a encontrar esta partecita de aquí que tiene la letra C, pie de nota, y cuando usted va a la nota, cuando usted la abre, le va a aparecer una ventanita que dice, dedicación, es decir, Hanukkah. Cuando usted lee esta versión, dice, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de Hanukkah, era invierno. Cuando usted lee la nueva traducción viviente, literalmente dice, la fiesta de Hanukkah. Entonces, vamos a entender que se le conoce como la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación, Hanukkah, y a través de este estudio, espero que usted entienda todo el contexto de lo que esta fiesta conlleva. Hanukkah, que en hebreo significa dedicación, refleja al templo de Jerusalén recuperado por Judas Maccabeo al rey de Antioquo IV de Siria. Vamos a entrar dentro de la historia, porque Hanukkah en hebreo significa dedicación, y refleja al templo que fue de Jerusalén, recuperado por Judas Maccabeo al rey Antioquo IV de Siria. Así es que vamos, vamos a entrar en la historia. El líder griego, Antioquo, prohibió las costumbres judías, y obligó a los hebreos a venerar a los dioses griegos. Dentro del contexto histórico, vamos a encontrar que el líder griego, Antioquo, prohibió las costumbres judías, y obligó a los hebreos a venerar a los dioses griegos. Antioquo IV, conocido como Epifanes, rey de Siria, entre el año 175 y 164, antes de la era común, antes de Cristo, intentó helenizar a la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir helenizar? Traer el pensamiento helénico, pensamiento griego. Y eso es importante, porque vamos a ver todo lo que conlleva todo esto. Maccabeo y su pequeño grupo de seguidores vencieron al ejército griego en un periodo de tres años, a pesar de tener una legión más pequeña de guerreros y armas, y así recuperaron su tierra. Una de las cosas que se me olvidó decirle en la introducción es que Hanukkah no tiene nada que ver con el milagro, Hanukkah no tiene que ver con las velitas, y Hanukkah no tiene que ver con los regalos, los ocho regalos. Aunque eso es parte de la tradición judía, y es bonito, cuando nosotros hablemos y entendamos el concepto de Hanukkah, tenemos que sacar estas cosas del medio para poder entender y poder comprender las verdades que realmente encierra esta celebración. No podemos enfocarnos en que Hanukkah, los ocho regalos, las ocho velitas, y Hanukkah, el milagro del aceite, porque aunque yo no dudo que realmente ocurrió un milagro, y que hubo aceite para mantener la menorá, la lámpara de Dios, prendida por ocho días, ese no es mi enfoque. Yo no enseño Hanukkah por tener el enfoque del milagro, de las velitas, de los regalos. Mi enfoque tiene que ver más con la identidad, y con mantener la identidad del pueblo de Israel, a través de la amenaza, del exterminio, no físico, pero mental, de un pueblo que había sido llamado y apartado. Después de esa victoria, Maccabeo y sus aliados visitaron el templo sagrado, pero no encontraron más que un templo seriamente engañado. Con el tiempo, limpiaron y restauraron el templo, y una vez terminado, decidieron que debería ser dedicado, dedicado, y celebrado nuevamente. Como parte de la celebración, volvieron a encender la menorá, el candelabro, que fue dañado y reparado, una vez finalizada la lucha. Fíjense, el contexto tiene que ver, celebración del templo nuevamente. Los judíos acostumbraban a encender velas, no para cumplir con preceptos religiosos, sino solo con el propósito de iluminar sus hogares. Cuando nosotros encontramos las luminarias, realmente no era la intención de un precepto religioso, en el original, en el principio, sino con el propósito de iluminar los hogares, sus hogares. Posteriormente, de acuerdo con el versículo bíblico, para los judíos había luz, y regocijo, alegría y honra, Esther 8.16. Esta tradición se convirtió en una actividad obligatoria, en las ocasiones alegres, y en los días festivos. Por eso, cuando se prenden las velas, decimos que nos has santificado con tus preceptos, y tus mandamientos. Realmente viene de Esther, capítulo 8, versículo 16, y tiene un trasfondo bonito, pero no podemos decir, es una obligación. Cuando no entendemos todo esto, le decimos a la gente, es una obligación. Cuando entendemos, le decimos a la gente, es un deleite prender unas velas. ¿Se da cuenta? La diferencia, entramos con una mentalidad diferente, al decir, estoy obligado a aprenderlas, es mi delicia aprenderlas, porque sé lo que significan. La escritura dice, lámparas son los mandamientos, Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. También la escritura dice, segunda de Samuel 22, 29, tú eres mi lámpara, oh Yahweh, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Salmo 18, 28 y 29, dice, tú encenderás mi lámpara, Yahweh, mi Dios, alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios, asaltaré los muros. Todo lo que tiene que ver con lámpara, todo lo que tiene que ver con alumbrar, tiene que ver con la escritura, o cuando nosotros, encendemos las luminarias, encendemos las velas, cuando la mujer enciende las velas, tenemos que llevarlo a la escritura, y ver que es un deleite, es una delicia, representa la luz de la verdad, la lámpara, los mandamientos, el deleite de servirle al Padre. Salmo 119, versículos 105 y 106, lámparas a mis pies tu palabra, y alumbrará mi camino, juré y ratifiqué, que guardaré tus justos juicios. Todo esto lo tenemos que ver con el concepto de, prender lámparas, ¿qué significa la lámpara? Por eso para ellos es importante, era importante, y es importante las luminarias, encender las velas, prender las velas, porque tiene que ver con, la Torah, la escritura, los mandamientos. La festividad, sus tradiciones, la festividad dura ocho días, precisamente porque primero, se comenzó a celebrar, en el mismo formato, de la fiesta de Sukkot, que es la de la fiesta, de los tabernáculos. Hanukkah, Chanukkah, se celebra el día 25, del noveno mes bíblico, Kislev, este año 2019, comienza el domingo 22 de diciembre, al caer el sol, es cuando comienza el primer día. Después de la muerte, ahora sí vamos a ver un poquito más de historia, después de la muerte de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, en el año 323, antes de la era común, los principales generales macedonios, comenzaron a pelearse por el gobierno, de distintas partes del imperio, se fundaron dinastías principales, los Ptolomeos en Egipto, los Seleuco en Asiria, los de Antígono en Macedonia y Grecia, estas eran las principales dinastías. La dinastía de Siria, la Seleucida, fue gobernada más tarde, entre el 223 y 187 antes de la era común, Antíoco III, quien gobernó y conquistó la tierra de Israel, anexándola a su imperio, Antíoco IV, Epifanes, rey de Siria, entre el 175 y 174, él fue el que intentó helenizar a la tierra de Israel, que es helenizar, introducir a otro país, la cultura, costumbres y lenguas griegas, es como ahora cuando dicen, te quieren judaizar, que es realmente introducirte al judaísmo, muy contrario a hacerte conocer las raíces hebreas, pero helenizar era que tú sirvas a los dioses griegos, que tú hagas las mismas costumbres, que tú, que tú celebres las mismas fiestas, que tú hagas lo mismo, lo mismo que hizo Roma, que nos romanizó por mucho tiempo. Epifanía, que significa una manifestación misma de Dios, Antíoco IV añadió a su nombre el título de Epifanes, que es una manifestación misma de Dios, este hombre se creía que él era un dios, porque él consideraba que era una manifestación misma de Dios, por eso era Antíoco IV Epifanes. En el año 175, Antíoco IV Epifanes ascendió al trono Seleucida, suel subió, conocido tanto en las fuentes judías, como en las griegas, hay historia, tanto en la parte judía, como en la parte griega, conocido a las fuentes judías, como en las griegas, como un gobernante arrogante, y fanfarrón, Antíoco, pronto se convirtió a la perdición de los judíos. Después de su elección, para el sumo sacerdocio en Jerusalén, Menelao se vio obligado a renunciar a la oficina, Antíoco llegó a Jerusalén, y saqueó el templo, ciertos judíos se rebelaron violentamente ante esto, y Antíoco se rebeló con absoluta crueldad, era un hombre cruel, era un hombre malvado, era un hombre malo. Los griegos, tenían una característica, fíjense, esto es interesante, los griegos tenían una característica muy especial, y era que tenían una gran tolerancia, hacia cualquier formato de culto religioso, para ellos, no era problema incluir, cualquier clase de culto, o Dios, a su panteón, tenían un gran panteón, con el panteón griego, con los Zeus, y Afrodita, y todo ese panteón griego, ellos no tenían ningún problema, con agregar uno más, por eso, cuando Pablo visita Atenas, cuando Pablo visita las ciudades griegas, dice que, se encuentra, un espacio donde dice, al Dios no conocido, o sea, tenían un montón, y todavía dicen, por si nos faltó uno, le ponemos al Dios no conocido, no tenía, no era problema incluir, cualquier clase de culto, o Dios a su panteón, era un pueblo muy ecuménico, o sea, el ecumenismo no es de ahora, ya había, ya había, ya los griegos eran, los ecuménicos, o los cristianos ecuménicos, ecuménico, es lo que dice ahí, que aceptaban cualquier, cualquier tolerancia, cualquier, cualquier forma de culto, por eso, a los católicos ecuménicos, ellos, aceptan la manifestación del Espíritu Santo, aceptan los dones, aceptan, todo lo que, todas las lenguas aceptan, pero siguen siendo católicos, siguen adorando a María, siguen adorándolos, a los santos, siguen adorando todo eso, los cristianos ecuménicos, aceptan cualquier forma, de culto religioso, pero siguen también, en su formato, en su sistema, cristiano, de, religioso, era un pueblo muy, ecuménico, era su manera, de destruir las culturas, y sincretizarlas, en su pensamiento, y culto, griego, para ellos no era problema, ellos decían, ok, quieres seguir, quieres seguir adorando a tu Dios, pero también tienes que entrarle, a nuestra religión, o sea, incluimos al tuyo, y hacemos un solo relajo, lo que hizo, lo que hizo, hablando en este contexto, lo que hizo la iglesia católica, con el 25 de diciembre, quieren seguir celebrando, su Saturnalia, quieren seguir celebrando, todo lo que, todo lo que hacen, vamos, a cristianizar, la fiesta del 25 de diciembre, y ustedes pueden hacer todo, y ahora, le llamamos, crismas, el nacimiento, del niño Dios, el nacimiento de Jesús, que cuando usted busca en la historia, representa al niño Tamuz, y a, todo el paganismo, que tiene, Navidad, a mucha gente, no le gusta escuchar esto, pero, cuando usted pone, origen pagano de Hanukkah, usted no va a encontrar, ni un solo rastro, de paganismo, cuando usted pone, origen pagano de Navidad, usted va a encontrar, y mucha gente dice, pero lo que representaba, hace dos mil años, no representa hoy, eso, dependiendo, del lado del cristal, que usted lo quiera ver, yo puedo ver, la historia de Israel, cuando el padre le dijo, no se mezclen con las naciones, porque si ustedes lo hacen, yo los voy a dispersar, por todos los rincones de la tierra, Israel lo hizo, y el padre los dispersó, hasta el día de hoy, siguen dispersos, muchas veces no entendemos la seriedad, porque no conocemos, al Dios serio, al cual nosotros servimos, pero, los griegos, se toparon, con un pueblo diferente, con un, una nación distinta, pero cuando sometieron, al pueblo judío, única casa, la casa de Judá, se encontraron, con que este pueblo, este, era un pueblo, que no permitía, el sincretismo, básicamente, era un pueblo, muy diferente, en su pensamiento, y filosofía, de vida, todas las demás naciones, aceptaron, todas las demás naciones, entraron, pero cuando llegaron, a la nación judía, se encontraron, con un pueblo, que era muy diferente, y no aceptaba, todas las corrientes, que ellos traían, hasta cierto punto, cuando usted lee, el libro de Macabeos, Macabeos, son los libros, apócrifos, que no están dentro, del canon, pero que usted, los puede conseguir fácilmente, dentro de una biblia católica, dentro del mismo internet, libros apócrifos, primera de Macabeos, segundo de Macabeos, usted se va a dar cuenta, de que aún, los mismos, parte del mismo, pueblo judío, ellos empezaron, a querer, a abrazar, toda esta corriente, o sea, que no todos los judíos, se separaron, frente al helenismo, hubo un grupo, que dijeron, ok, esto nos gusta, vayamos para allá, aceptémoslo, está bien, podemos seguir siendo judíos, y estar haciendo todo esto, de hoy, eso no es, eso no es nuevo, los griegos, defendían, vamos a ver el tipo de corriente, los griegos, defendían la supremacía del hombre, estatus, deporte, filosofía, Grecia, dominaba el mundo, y su actitud, era reflejada, en cada campo, de los talentos del hombre, el arte, la literatura, la música, la ciencia, la arquitectura, la belleza, y así, moldearon, con influencia de Aristóteles, y Platón, la civilización occidental, ellos tenían mucho, tenían mucho, en la supremacía del hombre, el conocimiento, por eso es que, cuando se toparon, con un pueblo judío, que aceptaba, que abrazaba, la circuncisión, que tenía la circuncisión, y ellos, entraban a sus gimnasios, desnudos, y entraba un judío, mutilado en el cuerpo, a la mentalidad griega, y ellos decían, pero como es posible, que un ser humano, mutile, el cuerpo, que es la perfección, de los dioses, los israelitas, por el contrario, en aquel momento, acuérdense, en aquel momento, solo representados, por la casa de Judá, que eran los judíos, la casa de Judá, Benjamín y Leví, que fueron los que se quedaron, ellos defendían, no la supremacía del hombre, pero la supremacía de Yahweh, la grandeza del hombre, participar de su creación, su grandeza, es mirar a Yahweh, como el ser más elevado, y someterse a él, siguiendo sus leyes, y enseñanzas, el griego, ponían alto al hombre, el israelita, ponían en alto, a Dios, eran dos pueblos, muy diferentes, y de repente, chocaron, había un pensamiento hebreo, que estaba, anclado en la Tanakh, los mandamientos, las ordenanzas, y había un pensamiento griego, que estaba anclado, en la belleza del hombre, la filosofía, la, pensamiento, vea usted el contraste, muy diferente, el contraste, aunque por muchos años, vamos a ver un poquito de historia, esto, esto lo puede encontrar, en el libro de Macabeos, aunque por muchos años, se respetó la fe judía, porque acuérdense, que pasaron muchísimos años, hasta que esto, hasta que esto explotara, o sea, los griegos, estaban dejando que los judíos, poco a poco aceptaran, poco a poco abrazaran, aunque por muchos años, se respetó la fe judía, finalmente, se les prohibió, o sea, llegó el momento, en que finalmente, finalmente, se les prohibió estudiar, la Torah, circuncidar a los niños, y guardar el Shabbat, o sea, eran amigables, hasta que de repente, tuvo que entrar en vigor, que ahora ya no pueden guardar Torah, no pueden circuncidar a los niños, y no pueden guardar Shabbat, y así empieza el comienzo, de una guerra, al encontrar esta barrera de pensamiento, que les impedía, helenizar, al pueblo de Israel, e implantar su filosofía, recurrieron, entonces, a la táctica, de prohibir, aspectos claves, de la observancia judía, ok, no aceptan mi pensamiento, entonces, voy a empezar a prohibir, ciertas cosas, son número uno, el estudio de la Torah, está prohibido, la observancia del Shabbat, el Brit Milah, la circuncisión, la santidad del matrimonio, también era prohibida, y la anulación, del calendario de Yahweh, todo esto empezó a ser prohibido, en el año 168, antes de la era común, su oficial, de Epifanes, Apolonio, capturó a Jerusalén, y masacró a muchos hombres, y mujeres, y niños, entre los judíos, se emitió un decreto real, que proclamaba, la abolición, del culto judío, se prohibieron los sábados, y festivales, la circuncisión, fue prohibida, las sagradas escrituras, debían ser entregadas, y los judíos, estaban obligados, a ofrecer sacrificios, a los ídolos, según los informes, la posesión, de un libro sagrado, o la realización, del rito, de la circuncisión, se castigó, se castigó, con la muerte, la Torah, es la columna, la columna vertebral, de la fe judía, el pueblo de Israel, sabía, que alejarse, del libro, era permitir, la entrada, de la asimilación, del paganismo, en especial, ellos decían, si nos quitan la Torah, si nos, alejamos de la Torah, como ya sucedió, en Babilonia, como ya sucedió, en Asiria, vamos a perder, nuestra identidad, y va a haber, va a haber una asimilación, a las otras culturas, del paganismo, como le pasó a Israel, que la casa de Israel, que nunca regresó, entonces, ellos decían, sabemos que, no podemos alejarnos, de la Torah, la observancia, del Shabbat, o día de reposo, tal como lo dice, la escritura misma, es la señal, del pacto establecido, entre Dios, y el hombre, y ellos entendían, que era, un espacio, en el tiempo, un espacio sagrado, y entonces, era algo, era algo valioso, para ellos, tal vez nosotros, ahora, no le tomamos sentido, pero para ellos, todas estas cosas, que estaban perdiendo, eran, eran parte, de su identidad, parte de lo que, ellos los acercaba, al Todopoderoso, la circuncisión, no era tolerada, por los griegos, por el culto, que estos rendían, al cuerpo, el auge, de estatuas, desnudas, exaltando, el cuerpo humano, les hacía pensar, que la circuncisión, era una manera, de dañar, la perfección, del cuerpo, por lo tanto, si una persona, era circuncidada, la veían como, una persona, que estaba cometiendo, un acto, de rebeldía, en contra de los dioses, por mutilar, su cuerpo, ellos adoraban, ellos, usted ve, usted ve, la mayoría, de estatuas, que aún se ven en Roma, en Grecia, la mayoría, de todas esas estatuas, siempre salen, desnudos, los ángeles, aún, desnudos, porque era la forma, de ellos, de pensar, cuando Yeshua, viene, mucha de esta corriente, helenista, estaba bien, arraigada, en Israel, aunque ellos, preservaron su identidad, si hubo una corriente, fuerte, que logró, entrar a Jerusalén, que luego, logró entrar, a una parte, del pueblo judío, el matrimonio, con su carácter santo, fue profanado, y oiga lo que hacían ellos, fue profanado, haciendo que cada novia judía, tuviera que pasar, una noche, con un general griego, el día anterior, a su casamiento, va a haber una boda, va a haber una boda, por lo regular, una virgen, esa virgen, tenía que, ir con el general, antes de poder, estar con su, con su marido, o sea, que cuando el marido, recibía a su esposa, ya había sido violada, ya había sido, consumado, quitarle, la virginidad, porque ellos, no creían, el carácter santo, del matrimonio, todo esto, estaba viviendo, el pueblo, judío, por último, la observancia, del Rosh Hodesh, o del comienzo, del mes, principio, de cada mes, cada mes lunar, fue prohibido, porque, porque Yahweh, estableció el tiempo lunar, como símbolo, de que el pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel, como la luna, podía menguar, pero finalmente, crecería de nuevo, como efectivamente, ha ocurrido a través de la historia, finalmente, sabemos que hasta el presente, el tiempo, su medición, fue cambiado, al calendario solar, en respuesta al culto pagano, al sol, se cambió de un calendario lunar, a un calendario solar, Israel sigue basándose, en su calendario lunar, pero el resto del mundo, tiene un calendario, gregoriano, que viene de Gregorio, y que viene de Roma, y que viene de Grecia, y que viene de toda esa corriente, del culto al sol, por eso nuestro calendario, tiene 365 días, muy diferente, al calendario hebreo, que tiene 12 meses, de 29, 30 días, ningún mes de 31, como si, nosotros tenemos, en el calendario, que tenemos varios meses, de 31 mes, varios meses, de 30, y es muy, muy diferente, el calendario, en los días de Shabbat, en los días de Shabbat, el ejército griego, aprovechaba el reposo, del pueblo judío, y los atacaba, matando a miles, de judíos, quienes no se defendían, por estar, en el día, de reposo, no solo eran crueles, sino que no les importaba, ver que el pueblo, judío, estaba observando Shabbat, era cuando llegaban, atacaban, sabiendo que ellos, no se iban a defender, no iban a levantar, una arma, porque estaban en Shabbat, el primero de Maccabeos 1, versículo 39, dice, pues derramaron, la sangre inocente, alrededor del santuario, y profanaron, el lugar santo, por causa de ellos, huyeron los habitantes, de Jerusalén, viniendo, esta, a quedar morada, de extranjeros, el ejército griego, profanó el templo, sacrificando cerdos, y haciendo que los levitas, tomaran su caldo, o su sopa, por último, introdujeron la imagen, de un dios griego, de Zeus, dentro del templo, a un lado del altar, como podemos ver aquí, en la imagen, el problema, llegó a la cima, cuando en la ciudad de Modín, cerca de Jerusalén, soldados griegos, ordenaron a los judíos, sacrificar un cerdo, en honor a sus dioses, paganos, y el cerdo, era un animal, inmundo, y ellos querían, sacrificarlo, en el año, 167, antes de la era común, Antíoco, ordenó erigir, un altar a Zeus, en el templo, y ordenó, a los judíos, que le ofrecieran, sacrificios, una indignación, intolerable, para los judíos, piadosos, para los que lo aceptaron, pues era algo que, ok, pero a los piadosos, era algo intolerable, Matatías, un sacerdote, este hombre era un sacerdote, sacerdote judío, dirigió una violenta rebelión, contra la tiranía, de Antíoco, y aquí podemos ver, el cerdo, llevado al altar, y la estatua, que erigieron, del, de Zeus, en el año, 167, antes del era común, Antíoco, era un sacerdote, de impuestos, Apolonio, contra Jerusalén, con 22 mil hombres, atacaron el, atacaron el sábado, en un sábado, atacaron, matando a la mayoría, de la población masculina, y esclavizando, a mujeres, y niños, los muros, de Jerusalén, fueron demolidos, y una guarnición, militar, celéucida, estacionada, inmediatamente, al sur, del templo, mataron a hombres, esclavizaron, a mujeres, y niños, los muros, de Jerusalén, fueron demolidos, y pusieron soldados, estacionados, dentro, de la, estacionada, inmediatamente, al sur, al sur, del templo, pusieron, una, compañía, de soldados, en el año, 167, aquí, aquí estamos viendo, el templo, de Herodes, más adelante, para que usted vea, la parte, de aquí, en donde, dice, al sur, del templo, ahí estaba el altar, donde estaba ocurriendo todo, no era el lugar, santo, ni el lugar santísimo, si no eran las afueras, pero el templo, estaba profanado, todos los ritos judíos, fueron prohibidos, lo que resultó, en el cese, del sacrificio diario, se erigió, un altar a Zeus, sobre el altar, judío, de ofrendas, quemadas, y se instituyó, la adoración de Zeus, en el templo, el 25 de diciembre, del año, 167, antes de la era común, se sacrificó, un cerdo, en el altar, de ese, en el altar, de ahora, que era el altar de Zeus, que antes era el altar, de Yahweh, esto es importante, porque fíjese, un 25 de diciembre, del año 167, se sacrifica un cerdo, en el altar, de Zeus, aquí puede ver, aquí está el altar, aquí estaba la entrada, y aquí está el altar, se levanta la estatua, y se, sacrifica, el cerdo, ahí, hasta que una familia, desconocida, como los macabeos, decidió, empezar a ser, decidió, a pesar de ser, Shabbat, defenderse, aunque iniciaron, esta defensa, pocos, poco a poco, muchos judíos, se fueron agregando, a la defensa, judía, no les importó, no les importó, que era Shabbat, estaban cansados, de la tiranía, estaban cansados, de ver las muertes, estaban cansados, de ver, toda la, y se levantaron, en Shabbat, aunque eran poquitos, poco a poco, iniciaron, a llegar más, y más, en el año, 167, en Modín, cerca de Jerusalén, el sacerdote, Matatías, convocó, a quienes sentían, celos, por la ley, a que, a que lo siguieran, y a través de, guerrillas, consigue, que cada vez, se le sume más gente, derrotando grupos, mucho mayores, en número, sorprendiéndolos, y demostrando, que Dios, estaba con ellos, liberando así, a Israel, del yugo, celéusita, y así, el templo, es purificado, y consagrado, de nuevo, de acuerdo, al ritual bíblico, para su único Dios, ahora, esto es importante, porque dice, que ellos, purifican, y consagran, el altar, de acuerdo, al ritual, bíblico, hay un ritual, bíblico, y aquí, es el por qué, vienen siete, por qué, vienen ocho días, el por qué, después, se empiezan, a conmemorar, ocho días, porque hay un ritual, bíblico, que vamos a estudiar, y es donde, tenemos que entender, toda, no solo la historia, pero qué sucedió, después de la historia, para poder entender, la hermosa fiesta, de Hanukkah, los macabeos, macabín, en hebreo, constituyeron, un movimiento, de liberación, nacional, judío, que luchó, y consiguió, la independencia, de Antíoco, cuarto, espífanes, los macabeos, fundaron, la dinastía real, jazmonea, jazmoneana, proclamando, la independencia, judía, en la tierra de Israel, durante un siglo, desde el, 164, al, 63, antes de la era, común, hasta que después, llega, Roma, pero, durante un siglo, el pueblo, tuvo, una independencia, gracias a los macabeos, su hijo, Judá, conocido como, Judá, macabeo, o Judas, Judas, el martillo, del año, por, por el año, 166, Matatías, había muerto, y Judá, tomó su lugar, como líder, bajo su dirección, la revuelta judía, contra la monarquía, celéucida, tuvo éxito, Jerusalén, fue liberado, fue liberada, y en el año, 165, antes de la era, común, el templo, y el templo, contaminado, fue reclamado, liderados, por Judas, Macabeo, los rebeldes, pelearon, contra los griegos, y después, de tres años, los judíos, recobraron Jerusalén, y reinauguraron, el templo, imagínense, les costó, tres años, poder, recuperar, la ciudad, El término, Macabeo, significa, martillo, y los libros, Macabeo, se llaman así, por su figura, principal, Judas, Macabeo, que, amarró, a sus vecinos, los sirios, fue el fundador, de la dinastía, Asmonea, era el tercer, hijo de Matatías, sucediéndole, en el mando, en el año, en el año, 166, su personaje, su personaje, su personaje, es especialmente, importante, porque, encabezó, la rebelión, contra los, celéucidas, de Siria, instauró, la dinastía, de los Macabeos, que, sin embargo, abarque, que, sin embargo, abarcara, solo hasta el 63, antes de, antes de la era común, cuando pasara, a depender, del imperio romano, que tomó Jerusalén, la sangre, y fuego, ese mismo, año, la oración, de Judas, Macabeo, antes de la batalla final, la encontramos, en primera de Macabeos, capítulo 4, dice, 60 mil, hombres escogidos, y 5 mil, de a caballo, con el fin, de exterminar, a los judíos, se acercaban, versículo 29, y entrando, en Judea, sentaron los reales, en Betorón, y salió, les Judas, Judas, al encuentro, con 10 mil hombres, oiga, ellos venían, con 70 mil hombres, y 5 mil, de a caballo, y Judas, al encuentro, con solo, 10 mil hombres, 30, versículo 30, conocieron estos, que era poderoso, el ejército enemigo, y Judas, oró, y dijo, bendito seas, oh salvador, de Israel, tú que quebrantas, la fuerza, de un gigante, por medio, de tu siervo, David, y que entregaste, el campamento, de los extranjeros, en poder de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero, entrega hoy, entrega hoy, del mismo modo, ese ejército, en poder de Israel, pueblo tuyo, y cuando está citando, aquí en capítulo 4, está citando, en el versículo 30, está citando, primera de Samuel, 17, 40, cuando dice, y tomó su callado, en su mano, y escogió, cinco piedras lisas, del arroyo, y las puso, en el saco, en el saco pastoril, en el surrón, que traía, y tomó su onda, en su mano, y se fue hacia el filisteo, cuando está diciendo, tú que quebrantaste, la fuerza de un gigante, por medio, de tu siervo David, está haciendo de referencia, a cuando David, mató al gigante, y de esa misma forma, está orando, y dice, danos, danos la victoria, concédenos, poder salir victoriosos, lo poco, en las manos de Dios, es suficiente, no te intimides, por las adversidades, a menos que creas, que acabas de conocer, algo más grande, que Dios, y si tú acabas de conocer, algo más grande, que Dios, entonces, no conoces, al Dios Todopoderoso, que abrió un mar, y que sigue haciendo, proezas, y maravillas, y así es como, Macabeo, Judas, sale con su ejército, a pelear, la batalla, Primera de Macabeos, 436, dice, entonces, Judas, y sus hermanos, dijeron, ya que quedan, ya que quedan destruidos, nuestros, nuestros enemigos, vamos ahora, a purificar, y restaurar, el templo, derrotan al ejército enemigo, y ahora dicen, vamos a purificar, el templo, vamos ahora, a purificar, y restaurar, el templo, con el tiempo, limpiaron, y restauraron, el templo, y una vez, terminado, decidieron, que debía ser dedicado, y celebrado, nuevamente, como parte, de la celebración, volvieron a encender, el menorá, el candelabro, que fue dañado, y fue reparado, también, una vez, finalizada, la lucha, y aquí es cuando, dice, la tradición, que encontraron, una vasija de aceite, con el sello, con el sello, del sacerdote, que estaba, no estaba, abierta, y con esa, pusieron un poquito, de aceite, en todas las lámparas, y, la menorá, duró prendida, los ocho días, que duraba, el, hacer, el, fabricar, nuevo aceite, es parte, de la tradición, es parte, del milagro, pero, no es parte, de por qué, se debemos celebrar, Hanukkah, si sucedió, el milagro, es porque Dios, es grande, y poderoso, para hacer, que aún el aceite, alcanzara, y sobrara, pero, vamos a ver, entonces, qué, tiene que ver, con, la dedicación, primera de Samuel 3, 1 dice, sin la luz, de la lámpara, a la menorá, no hay visión, del todopoderoso, la lámpara, es la visión, primera de Samuel 3, 1 dice, el joven Samuel, ministraba a Yahweh, en presencia de Elí, y la palabra de Yahweh, escaseaba en aquellos días, no había visión, con frecuencia, y acontecia un día, que estando Elí, acostado en su aposento, cuando sus ojos, comenzaban a oscurecerse, de modo, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara, de Dios, fuese apagada, Yahweh, llamó a Samuel, y él respondió, M aquí, sobre esta parte, de la escritura, nos lleva a dar, a ver la visión, y a conectarla, con lo que era la menorá, sobre eso, era importante, que la menorá, no se apagara, primera vez, Maccabeos, 4, 56, dice, y celebraron, la dedicación del altar, aquí es donde viene, de acuerdo, al, lo que la escritura, establecía, no era tanto la lámpara, sino el altar, tenía que ser dedicado, celebraron la dedicación, del altar, por espacio, de 8 días, y ofrecieron, solocaustos, con regocijo, y sacrificios, de acción de gracias, y alabanza, adornaron, también la fachada, del templo, con coronas de oro, y con escudos, de lo mismo, y renovaron, las puertas, y las habitaciones, de los ministros, cuando nosotros, vamos a Levítico, cuando nosotros, vamos a las instrucciones, dice que el altar, debía ser consagrado, por 7 días, y al octavo, entonces, podían traer, sus sacrificios, de ahí es donde, vienen los 8 días, cuando ellos, dedican el templo, dedican el altar, tenían que consagrarlo, por 7 días, para que al octavo, pudieran traer, los sacrificios, y pudieran celebrar, de ahí es donde, viene el concepto, de los 8 días, acordándonos, de la dedicación, del altar, por un espacio, de 7 días, les pusieron puertas, fue, extraordinaria, la alegría del pueblo, y sacudieron de sí, el oprobio, de las naciones, entonces, establecieron, Judas, y sus hermanos, y toda la congregación, de Israel, que en los sucesivos, se celebraba, que se celebrase, cada año, con grande gozo, y regocijo, este día, de la celebración, de la dedicación, del altar, por espacio, de 8 días, seguidos, empezando, el día 25, del mes, Kishleu, Kishleu, noveno, mes bíblico, se da cuenta, Hanukkah, tenía que ver, con la dedicación, del altar, y por eso dice, la dedicación, pero la dedicación, del altar, que, aquí vemos, las puertas, todas las puertas, que pusieron, es un material, del pastor, Walter Agosto, Rico Cortés, cual le damos, las gracias, que podamos, usarlo, para que podamos, tener una imagen, muy, muy, muy visible, de todo lo que, de todo lo que, estaba sucediendo, usted puede ver, el arco, el arco de Robinson, las puertas, todo, la hermosura, de lo que, de lo que, de lo que, se mira ahí, curiosidades, para pensar, fíjese, vamos a ver, unas pequeñas curiosidades, note, que el nombre, de la familia judía, Matatiu, Matiahu, en Yehuda, y Yehuda, en hebreo, es Hasmonai, los Hasmonianos, contiene, en sus letras, cada una, de las prohibiciones, que los griegos, hacían, de Israel, la, vendría siendo, la H, porque, hay que acordarnos, que la J, no, no existió, hasta, muchos años después, para que usted, para que después, no vayan a decir, no había J, estamos, estamos, conscientes de eso, pero, era, la J, la, la G, la G y la A, vienen del Jumash, Jumash, que es el estudio, de la Torah, la, la, la S y la H, viene de Shabbat, que se les, se les, prohibió la observancia, de Shabbat, o día de reposo, la M y la O, la de la Milá, del Brimilá, la circuncisión, la N y la A, Nashim, Nashim, de las novias judías, y la I, de Yarej, Yarej, de la luna nueva, eso es una, algo de curiosidad, que, que encontramos, por ahí, y que, tiene, tiene sentido, a, que, para que nos pone a pensar, estaba Yahweh, en control, en control, seguro que sí, a través, aún desde las letras, que vemos ahí, Yahweh estaba en control, desde el tiempo, de estos, número dos, desde el tiempo, de estos sucesos, las luces, se encienden, en cada casa, cada sinagoga, y cada templo, que recuerda, el milagro de Dios, dando gracias, por su protección, su provisión, sobrenatural, y la seguridad, de que la palabra, de Dios, es para siempre, y por lo tanto, un día, viviremos, para siempre, en su misma presencia, recuerda, esto ocurre, cada 25, del mes de Kishlev, que corresponde, el mes de Kishlev, de diciembre, cuando nosotros, entramos a la fiesta, de Hanukkah, más allá de pensar, en luces, más allá de pensar, en regalos, debemos pensar, en que al encender, algo, al encender, una lámpara, al encender, una vela, estamos recordando, el milagro de Dios, dando gracias, por la protección, la provisión, sobrenatural, la seguridad, y que la palabra, de Dios, permaneció, para siempre, que hubo un pueblo, que se levantó, y no permitió, que, fuera, cautivado, mentalmente, adorar, otros, ídolos, otros dioses, será coincidencia, ahora fíjese, será coincidencia, que, en este mismo mes, del milagro de Hanukkah, de la liberación, la iglesia católica, argumentando, el supuesto nacimiento, de Jesús, el 25 de diciembre, enseña a encender, las luces de navidad, en honor a dioses paganos, que nada tienen que ver, con el Dios vivo, será coincidencia, o hay un plan, de parte de, el maligno, para, contrarrestar, la fiesta de las luces, será coincidencia, que un bastago perverso, Antioquo Epifanes, como lo llama, el libro de los Macabeos, hay ordenado, que, capítulo 1, versículo 41, todos formaran, un solo pueblo, todas las naciones, tenían que ser, un solo pueblo, que los judíos, renunciaran, a sus propias costumbres, que todas las naciones, se sometieran, a la orden del rey, y que ofrecieran, a los ídolos, sacrificio, a los ídolos, y profanaran, el Shabbat, será coincidencia, que los judíos, debían adoptar, las costumbres, extrañas, al país, que los holocaustos, los sacrificios, las libaciones, debían suprimirse, en el santuario, los sábados, los Shabbat, y los días festivos, debían ser profanados, que el santuario, y las cosas santas, debían ser mancillados, será coincidencia, que debían elegirse, altares, recintos sagrados, y templos, a los ídolos, sacrificando cerdos, y otros animales impuros, que los niños, no debían ser, circuncidados, y todos, debían hacerse, abominables, así mismo, con toda clase, de impurezas, y profanaciones, será coincidencia, que debían olvidar, la Torah, la ley, y cambiar, todas sus prácticas, será coincidencia, que el que no, obrara conforme, a la orden del rey, debía morir, que los israelitas, debían comer alimentos, prohibidos por Yahweh, los judíos, eran obligados, a comer cerdo, que un cerdo, debía ser sacrificado, en el altar, del templo, resumiendo, será coincidencia, que este hombre, perverso, prohibió, la lectura, de la ley, de la Torah, o la ley, prohibió, la circuncisión, prohibió, celebrar el Shabbat, o día de reposo, ordenado, para guardar, las fiestas de Yahweh, prohibió, hacer sacrificios, en el templo, decretó, que la gente, podía, y debía, comer cerdo, y comidas impuras, o prohibidas, por Yahweh, será coincidencia, que estas, sean exactamente, las mismas enseñanzas, que la iglesia, católica, impuso, y heredó, a la iglesia, cristiana, será coincidencia, todo esto, de acuerdo, a la doctrina, tradicionalmente, enseñada, en la iglesia, católica, y cristiana, Jesús vino, para enseñarnos, lo siguiente, de acuerdo, a la doctrina, Jesús vino, para enseñarnos, que seguir la Torah, está bajo maldición, que la gracia, volvió la Torah, lo mismo que Antioquio, la Torah, ya no tiene validez, que la circuncisión, no es para los hijos de Dios, o sea, la iglesia, eso es para los judíos, que el día de reposo, ya no es ordenado, por el Padre Eterno, sino otro día, como el domingo, se está dando cuenta, el paralelismo, de lo que, estaba sucediendo, con Antioquio, y ahora, lo que estamos, viviendo, en el 2019, en esta época, que ya no estamos, bajo la Torah, el que quiera, el que quiera, vivir bajo la Torah, está viviendo, bajo maldición, la gracia, volvió la Torah, la circuncisión, no es para nosotros, es para los judíos, que el día de reposo, es el domingo, el domingo, es nuestro día de reposo, eso es lo que, la tradición, y la doctrina, tradicional, nos enseña, que las fiestas de Yahweh, ya no se deben cumplir, que ahora, hay un Israel espiritual, que debe celebrar, Pascua, en el día ordenado, en el día diferente, al ordenado, que debemos celebrar, Navidad, que debemos celebrar, Easter, que debemos celebrar, no le puse ahí, pero que debemos celebrar, el día de Cupido, el día del amor, y la amistad, y muchos congresos, muchas, seminarios, para matrimonios, se tienen que hacer, necesariamente, en el 14 de febrero, que ya, todos, podemos comer cerdo, y los demás alimentos impuros, es más, que su nacimiento, el 25 de diciembre, debe celebrarse, matando un cerdo, tal como lo hizo, Antioquio Epifanes, en el templo, vea todas las mesas, de todos aquellos, que se dicen ser creyentes, en el 25 de diciembre, y que tienen en su mesa, jamón, lechón, puerco, 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 y puerco, y era lo que, en el altar, se estaba, poniendo, como dirían los salvadoreños, un chancho, vea la mayoría de las casas, en el 25 de diciembre, puerco, bueno, menos los que, no comemos, esa comida, y no celebramos navidad, será casualidad, que estamos viendo lo mismo, que había en Antioquio, no el exterminio físico, como lo vino a hacer, el holocausto, no un exterminio físico, pero un exterminio, de identidad, y de mente, tal como hoy, que hay una crisis, de identidad, hoy día, la historia de Hanukkah, se repite, pero en vez, de Antioquio, cuarto, epifanes, es la misma iglesia, que asume, una actitud, anti Israel, enseñando, que los mandamientos, eternos, del Dios de Israel, ya no hay que obedecerlos, tampoco las fiestas sagradas, el Shabbat, y tratan de impedir, el despertar, de un pueblo, que está regresando, a la obediencia, de los mandamientos, del Creador, del cielo, y de la tierra, hoy, ya no hay un Antioco, pero hoy, Antioco, vive en el corazón, de todos aquellos, que, de alguna manera, promueven el antisemitismo, porque somos, o porque son, Israel espiritual, pregunta, Yeshua, Jesús, Yeshua, su nombre en hebreo, porque él era judío, él tenía un nombre, en hebreo, y era Yeshua, pregunta, ¿el pueblo judío, conocía de primera mano, la historia de Hanukkah? si o no, en los tiempos de Yeshua, y sabía, por tanto, los decretos de Antioco, si o no, ¿cómo es posible, que creamos, que Yeshua, Jesús, vino, para enseñarnos, lo mismo, de Antioco Epifanes, un hombre, llamado, por la historia, perverso, ¿cómo es posible, que creamos, que Yeshua, vino, a hacer exactamente, lo que un hombre, perverso, hizo, en la historia, de los macabeos, al creer, que él abolió, la ley, que él, declaró, todas las comidas, puras, que él, se, proclamó, el señor del Shabbat, del sábado, y por lo tanto, ya no había que guardarlo, haciendo, a Yeshua, haciendo a Jesús, como la misma figura, de Antioco, en el tiempo, de los macabeos, ¿cómo es posible, que nosotros, pensemos eso? ¿será, que Yeshua, nos enseñó, como dice, el libro, de primera de macabeos, 1.13, a seguir, las costumbres, de los paganos, y declarándose, hijo de Dios, y declarándose, hacer la voluntad, de su padre, que estaba, en el cielo, ¿será eso? Hanukkah, es el día, que es el día, en que celebramos, la liberación, de la adoración, pagana, al sol, Hanukkah, es el día, en que celebramos, la liberación, de nuestras vidas, examinemos, los ocho días, vamos a ver, un poquito, de los ocho días, en el octavo día, haceré, será para vosotros, ninguna labor, haréis, habréis de hacer, capítulo 29, versículo 35, en el octavo día, la asamblea convocada, se quedará, reunida, aun cuando termine, la fiesta, y no le puse, el versículo aquí, vamos a ver, si, si lo podemos sacar, ahorita, capítulo 29, versículo 35, Levítico, 8, 33, dice, de la puerta, del tabernáculo, de reunión, no saldréis, en siete días, oiga, de donde viene, el principio, de los ocho días, de la puerta, del tabernáculo, del tabernáculo, de reunión, no saldréis, en siete días, hasta el día, que se cumplan, los días, de vuestras consagraciones, el siete, tiene que ver, consagración, porque siete días, seréis consagrados, de la manera, que hoy, se ha hecho, se ha hecho, mandó a hacer, Yahweh, para espiaros, a la puerta, pues, del tabernáculo, de reunión, estaréis, día y noche, por siete días, y guardaréis, la ordenanza, delante de Yahweh, para que no muráis, porque así, me ha sido mandado, y Aarón, y sus hijos, hicieron todas las cosas, que mandó Yahweh, por medio, de Moisés, Levítico 9, 1, dice, en el octavo día, Moisés, llamó a Aarón, y a sus hijos, a los ancianos, y a los ancianos, de Israel, quiere decir, que los últimos, ocho días, los últimos, ocho días, de Adar, los últimos, siete días, del mes de Adar, se tenían, que consagrar, para que en el primero, de Nisan, ellos, se iniciaran, su sacerdocio, el octavo día, Rosh Hodesh, del primer mes, del año bíblico, solo siete días, de Adar, ellos estaban, en la puerta, del tabernáculo, del tabernáculo, de reunión, y en el octavo día, ellos fueron establecidos, para ejercer, su ministerio, el Midrash, el libro, de Vaykra, nos dice, el periodo, de inauguración, del Mishkan, duró siete días, y la Shekinah, la gloria, la divinidad, se radicó, en el octavo, que coincidió, coincidió, con el primero, de Nisan, del año, dos mil, cuatrocientos, cuarenta y nueve, es lo que dice, el Midrash, Esdras, capítulo tres, versículo uno, Neemías, capítulo tres, versículo veinte, dice, cuando llegó, el mes séptimo, y los israelitas, se asentaron, en sus ciudades, las personas reunidas, juntos, como uno, en Jerusalén, entonces, Josué, hijo de Josadac, y sus compañeros, sacerdotes, y Sorobabel, hijo de Salortiel, y sus asociados, comenzaron a construir, el altar de Dios, de Israel, para sacrificar, holocaustos, en él, de acuerdo, con lo que está escrito, en la ley de Moisés, el hombre, de Dios, a pesar de su miedo, de los pueblos, que lo rodeaban, construyeron, el altar, sobre sus cimientos, y sacrificaron, holocaustos al señor, tanto en los sacrificios, matutinos, como vespertinos, luego, de acuerdo, con lo que está escrito, celebraron, el festival, de tabernáculos, con el número, requerido, de ofrendas, quemadas, prescritas, por cada día, después de esto, se presentaron, las ofrendas, quemadas, regulares, la luna nueva, los sacrificios, y los sacrificios, para todas las festividades, sagradas del señor, así como, aquellos traídos, como ofrendas, voluntarias, al señor, el primer día, del séptimo mes, comenzaron a ofrecer, holocaustos, al señor, aunque todavía, no se habían sentado, los cimientos, del templo, del señor, dice que, comenzaron, a construir, el altar, de Israel, conforme, o de acuerdo, a lo que está escrito, en la ley, de Moisés, y que está escrito, en la ley de Moisés, que debía ser consagrado, por siete días, antes, de que fuera, pudiese ofrecerse, sacrificio, en ellos, aquí podemos verla, un poquito más clara, las letras, y podemos ver, los sacrificios, no estaba el templo, pero estaba el altar, que era lo necesario, para poder traer, las ofrendas, al todopoderoso, versículo siete, y dieron, y dieron dinero, a los albañiles, y carpinteros, así mismo, comida, bebida, y aceite, a los idóneos, y tirios, para que trajesen, madera de cedro, desde el Líbano, por mar, a Jope, conforme, a la voluntad, de Ciro, rey de Persia, acerca de esto, colocación, de los cimientos, del templo, dice, el título, ahí, subtítulo, en el año segundo, de su venida, a la casa de Dios, en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron, Sorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, y levitas, y todos los que habían venido, de la cautividad, a Jerusalén, y pusieron, a los levitas, de 20 años, arriba, para que activasen, la obra, de la casa de Yahweh, Jesúa, también, sus hijos, y sus hermanos, Candiel, y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían, para activar, a los que hacían, la obra, en la casa de Dios, junto con los hijos, de Enadán, sus hijos, y sus hermanos, los levitas, cuando los albañiles, del templo de Yahweh, echaban los cimientos, pusieron, a los sacerdotes, vestidos de sus ropas, y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con símbolos, para que alabasen a Yahweh, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando, y dando gracias a Yahweh, diciendo, porque él es bueno, porque para siempre, es su misericordia, sobre Israel, y todo el pueblo, aclamaba, con gran júbilo, alabando a Yahweh, porque se echaban, los cimientos, de la casa de Yahweh, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, y de los jefes, de casas paternas, la casa primera, viendo echar, los cimientos, de esta casa, lloraban, en alta voz, mientras, muchos otros, daban, grandes gritos, de alegría, y no podían distinguir, el pueblo, el clamor, de los gritos, de alegría, de la voz de lloro, porque clamaban, el pueblo, con gran júbilo, y se oía, el ruido, hasta, de lejos, ahora, cuál era, conforme a la, conforme a la ley de Moisés, porque hemos visto, que en varias ocasiones, ya dice, conforme a la ley de Moisés, éxodo, capítulo 29, versículo 30, por siete días, las vestirá, las vestirá, el que de sus hijos, tome su lugar, como sacerdote, cuando venga, al tabernáculo, de reunión, para servir en el santuario, así pues, harás a Arón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por siete días, los consagrarás, por siete días, harás expiación, por el altar, y los santificarás, y será, y será un altar santísimo, cualquier cosa, que tocar el altar, será santificada, pero dice, por siete días, será santificada, Levítico, capítulo 8, la versión Dios habla hoy, dice, consagración de Arón y a sus hijos, el Señor se dirigió a Moisés, y les dijo, toma Arón y a sus hijos, y toma además las ropas, sacerdotales, el aceite de consagrar, el becerro, que se sacrificará por el pecado, los dos carneros, y el canastillo de los panes y levadura, y reúne a toda la comunidad, a la entrada de la tienda del tabernáculo, Moisés, hizo lo que el Señor le había ordenado, y la comunidad se reunió, a la entrada de la tienda del encuentro, entonces Moisés dijo a la comunidad, esto es lo que el Señor ha ordenado, que se haga, tomó luego Moisés, un poco de aceite de consagrar, y de la sangre que estaba sobre el altar, y lo roció sobre Arón, y sus hijos, así como sobre la ropa sacerdotal, de todos ellos, así consagró a Arón, y a sus hijos, y la ropa sacerdotal, de todos ellos, después Moisés le dijo a Arón, y a sus hijos, cuezan la carne, a la entrada de la tienda del encuentro, y cómala ahí mismo, con el pan del canastillo, de las consagraciones, tal como el Señor me lo ordenó, cuando dijo, Arón y sus hijos comerán esta carne, quemen después la carne y el pan, y no se alejen de la entrada, de la tienda del encuentro, durante siete días, que es lo que dura el periodo, de consagración, segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 7, también Salomón, consagró la parte central, del atrio, que estaba delante, de la casa de Yahweh, por cuanto había ofrecido, ahí los holocaustos, y la grosura de las ofrendas, porque en el altar de bronce, que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas, y las grosuras, entonces Salomón, hizo Salomón fiesta, siete días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amad, hasta el arroyo de Egipto, al octavo día, hicieron solemne asamblea, porque había hecho, la dedicación, del altar, porque hicieron fiesta, porque habían hecho, la dedicación, del altar, en siete días, y habían celebrado, la fiesta solemne, por siete días, su primera de crónicas, siete nueve, dice, al octavo día, hicieron asamblea, solemne asamblea, porque, habían hecho, la dedicación, y cuando hablamos, vamos a Blu Little Bible, a ver este pasaje, en su, contexto hebreo, en sus palabras, nos vemos, nos damos cuenta, que la palabra dedicación, es el, es el estron, 2598, que es la palabra, Hanukkah, todas las veces, que hemos leído, Levítico, Éxodo, Moisés, dedicando, sacrificando, consagrando, la dedicación, del altar, es la palabra, Hanukkah, y usted lo puede buscar, se va a encontrar, siempre el estron, 2598, de la palabra, Hanukkah, Salomón, celebró, Hanukkah, cuando dedicó, el templo, Yeshua, celebró, Hanukkah, haciendo, un recordatorio, de la dedicación, del altar, con los macabeos, todo tiene que ver, con Hanukkah, con la dedicación, piense, en dedicar su vida, piense, en dedicar su casa, piense, en dedicar su familia, mientras usted, está celebrando, Hanukkah, olvídese, de los regalos, olvídese, de todo eso, y piense, en qué forma, voy a dedicar mi casa, cada uno de estos días, que tengo la oportunidad, Transfondo Mesiánico, vamos a ver rapidito, Lucas, del 28 al 33, acercándose a ella, al Malaj, el ángel, dijo, Shalom, mujer, favorecida, Yahweh, está contigo, ella estaba profundamente, asustada, por sus palabras, y estaba perpleja, pensando, qué significaría, este saludo, el Malaj, el ángel, le dijo, no temas temor, Miriam, pues, ha sido favorecida, por Yahweh, mira, concebirás, en tu seno, y darás a luz, un hijo, y lo vas a llamar, Yeshua, él será grande, y será llamado, el hijo, de, de Jaelion, Yahweh, Elohim, le dará el trono, de su padre, David, y reinará, sobre la casa de Jacob, para siempre, su reino, no tendrá, fin, Hanukkah, es una fiesta, de las luces, la luz, vino al mundo, si el Mesías, nació, en una fiesta, de Sukkot, restamos, 40 semanas, de gestación, y podemos concluir, que el anuncio, a Miriam, su madre, fue en la festividad, de Hanukkah, Juan 8, 12, dice de nuevo, de nuevo pues, les habló Yeshua, diciendo, yo soy la luz, del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá, la luz, de la vida, Jesús, Yeshua, como, buen, representante, de Hanukkah, de la dedicación, él estaba diciendo, yo soy la luz, que se encendió, en Hanukkah, yo soy la luz, del mundo, que mejor manera, de proclamar la luz, que haciendo el anuncio, de su gestación, en la fiesta, de Hanukkah, el regalo, no fue en navidad, el regalo fue, de Hanukkah, a Sukkot, 40 semanas, después, vamos a ver, historia del anuncio, Zacarías, ejerce su función, sacerdotal, Lucas 1, del capítulo 1, del versículo 8, al versículo 10, aconteció, que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio, delante de Dios, según el orden, de su clase, conforme, a la costumbre, del sacerdocio, le tocó, en su suerte, ofrecer el incienso, entrando, en el santuario, del Señor, y toda la multitud, del pueblo, estaba afuera, orando, a la hora, del incienso, vamos a ver, un poquito, de historia, todos los descendientes, directos de Aarón, eran sacerdotes, de nacimiento, había tantos, como 20 mil, sacerdotes, demasiados, para todos, los propósitos, ordinarios, estaban divididos, en 24 órdenes, no ejercían, el sacerdocio, todos, más que en Pascua, Pentecostés, y Tabernáculo, las tres, fiestas de peregrinación, cuando todos, los israelitas, estaban, convocados, a subir, a Jerusalén, era cuando, todos los sacerdotes, tenían que estar, en el templo, Pesach, Shavuot, y Sukkot, Pascua, Pentecostés, y Tabernáculo, para donde, va con todo esto, bueno, fíjese, el resto del año, cada orden, ministraba, dos periodos, de una semana, cada uno, los sacerdotes, que amaban su ministerio, estaban deseando, que les llegara, su semana de turno, y que era lo más importante, de su vida, había sacrificios, por la mañana, y por la tarde, y se ofrecían, por toda la nación, antes del sacrificio, de la mañana, y después del de la tarde, se quemaba incienso, en el altar, el día, que le tocaba, comer incienso, si el día, les tocaba, era el más grande, de la vida, de un sacerdote, el más deseado, y esperado, dice, que en Zacarías, del versículo 1, al 10, del versículo 11, al versículo 17, se le apareció, un ángel del señor, puesto en pie, a la derecha, del altar del incienso, y se turbó Zacarías, al verle, y le sobrecogió, temor, pero el ángel, le dijo Zacarías, no temas, porque tu oración, ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, dará a luz, un hijo, y llamará su nombre, Johanan, Juan, y tendrás gozo, y alegría, y muchos, se regocijarán, de su nacimiento, porque será grande, delante, de Elohim, delante de Dios, y cumplido, los días de su ministerio, se fue a su casa, después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó, en su casa, por cinco meses, diciendo, así ha hecho, conmigo el señor, en los días, en que se me, en que se dignó, quitar mi afrenta, entre los hombres, al sexto mes, estamos hablando, de la historia, de Juan, Zacarías, y Elizabeth, al sexto mes, del embarazo, de Elizabeth, el ángel Gabriel, fue enviado, por Dios, a una ciudad, de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen, desposada, con un varón, que se llamaba, José, de la casa, de David, y el nombre, de la virgen, era María, que quiere decir esto, que tenía, que tenía, el octavo turno, en el servicio, del templo, de Jerusalén, en Zacarías, como sabemos, este dato, la misma palabra, de Dios, nos dice, en primera de crónicas, que cada una, de los 24 grupos, sacerdotales, debían ministrar, en el templo, por una semana, siguiendo lo establecido, por el rey, David, primera de crónicas, 24, del 7 a 10, dice, la primera, la primera suerte, tocó a, Joirab, 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 la segunda, Hedaías, la tercera, a Harim, la cuarta, a Seorim, la quinta, a Malquías, la sexta, a Meijamim, la séptima, a Cos, la octava, a Abdias, y aquí es donde dice, Lucas, a Abdias, primera de crónicas, 24, dice, la octava, Abdias, Lucas, capítulo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdias, nos hace relación a crónicas, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth, aconteció, que ejerciendo según el sacerdocio, delante de Dios, según el orden de su clase, o sea que era el octavo, la octava, el octavo orden, Lucas 1.9, nos informa además, que le había tocado, por suerte, la ceremonia de la presentación del incienso, si se hacen los cálculos, de una semana por clase sacerdotal, a partir de la primera semana, del primer mes, establecido por Yahweh, encontramos que la octava semana, corresponde a la fiesta de Shavuot, o Pentecostés, que cae entre los meses de mayo y junio, del calendario actual, el ángel, le dijo a Zacarías, que tendría un hijo, y él regresa, a su casa, al final, de su servicio, eso todo es, cosa de ir conectando, de acuerdo, segunda de crónicas, 23 del 1 al 8, cada turno, debía empezar, y terminar, su servicio en Shabbat, o en el día de reposo, también los 24 grupos, de sacerdotes, debían presentarse, durante las tres semanas, extras en el año, en el templo, de Autonomio 16, 16, Shavuot, Pesach, Shavuot, y Sukkot, de acuerdo entonces, a este cálculo, a finales de junio, por el mes, que en el mes de julio, debió ser, la concepción de, Yohanan de Juan, si contamos nueve meses, a partir de julio, tenemos una fecha, aproximadamente, aproximada, para el nacimiento, de Juan el Bautista, en el mes de marzo, o abril, cuando se celebra, la fiesta de Pascua, en el mes de Aviv, o Nisan, pensar que Juan el Bautista, nació en la fiesta de Pascua, de ese año, tiene un gran sentido profético, ya que recordemos, que en el ritual de Pascua, se abre la puerta, esperando, que el profeta Elías, regrese para anunciar, la llegada del Mesías, y el mismo Yeshua, dijo, que Juan, de Juan, que era Elías, en Mateo capítulo 1, capítulo 11, versículo 7 al 15, Mateo 11, ahí, ahí logramos, ok, cuando salió embarazada Miriam, María, Miriam, Lucas 1, 26, nos dice claramente, que seis meses, cuando salió embarazada, Miriam, Lucas nos dice, que claramente, que seis meses después, María fue anunciada, por el ángel, que concebiría, y daría luz al Mesías, así que si Juan, nació en el mes de Nisan, que corresponde a abril, Yeshua, debió haber nacido, seis meses, después, entre los meses, de septiembre y octubre, que de acuerdo al cálculo, en el calendario de Dios, contando la cantidad de días, de cada mes lunar, y es así, que podemos concluir, que nació en el séptimo mes, del calendario de Yahweh, aquí podemos ver, las órdenes sacerdotales, el embarazo de Elisheba, Elizabeth, y el embarazo de Miriam, aquí está Abdias, después de Abdias, seguía Jesúa, tenemos el primer mes, el primer mes, de Elisheba, segundo, tercero, cuarto, cinco, sexto, entre el sexto y el séptimo, empieza María, y aquí vamos contando, ok, Yohanan, y ahí puede tener, usted toda la, 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 se fue entre el mes, de Kishlev, a fines del mes, de Kishlev, que, el anuncio, de, la concepción, de Yeshua, fue dada, y a qué vino esa luz, a este mundo, el Mesías, sino, sino para purificar, lo que se había profanado, y rededicar el templo de Yahweh, que es, el hombre, nuestro templo, claro que al igual, que en aquel tiempo, un milagro fue necesario, así también, la red y que dedicación, de nuestro corazón, como templo de Yahweh, necesita, un milagro, que es, la luz, del mundo, encendiendo, las luces de Hanukkah, el principal ritual, asociado con Hanukkah, es la iluminación, de la menorá, de ocho ramas, también llamada, Hanukkiya, que muchos dicen, no está en la Biblia, pagana, tenemos que conocer, lo que, vemos, antes de, juzgar, y criticar, esto es un mandamiento, ordenado, rabínicamente, no está en la Torah, a encender las luces, sin embargo, el encendido, de las luces, en relación, con Hanukkah, ni siquiera, se menciona, en los libros, de los macabeos, o en los escritos, de Josefo, el historiador judío, del siglo XX, no hay indicios, de que, el encendido, de las luces, tuviera relación, con Hanukkah, la primera referencia, se hace, en una baraita, en una declaración, que señala, el precepto, de la luz, sobre la Hanukkah, requiere, que se encienda, una luz, en cada casa, los celosos, requieren una luz, para cada persona, los extremadamente, celosos, agregan una luz, para cada persona, cada noche, tratado de Shabbat 21, de la Mishnah, luego, se discute, la controversia, sobre el número de velas, que deben encenderse, Beish Shammai, la casa de Shammai, declaró, que ocho velas, debían encenderse, la primera noche, luego, deberían reducirse, en una, en cada día sucesivo, la Halahá, como costumbre, sigue la casa de Giliel, que argumentaba, que se encendía una vela, la primera noche, dos la segunda, y así sucesivamente, este punto de vista, se basó en el principio, de que en materia de santidad, uno debería aumentar, en lugar, de disminuir, pero claro, cabe, cabe, reafirmar, lo que dice aquí arriba, esto es una tradición, del encendido, usted puede seguir, una tradición, que tiene su fundamento, en la base bíblica, y en la luz del Mesías, o no la puedes, no la puedes seguir, no pasa nada, aquí encontramos, un poquito de la historia, de lo que es la ceremonia, de Hanukkah, la oración, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has, santificado con sus preceptos, y nos has ordenado, encender la vela de Hanukkah, esto es, rabínico, completamente, no está mal hacerlo, pero si usted, no lo quiere hacer, no lo puede hacer, no lo haga, y no pasa, no pasa nada, vemos, después del encendido, de las velas, se canta, también nuestra declaración, encendemos estas velas, con motivo de las salvaciones, los milagros, y las maravillas, que ha realizado, con nuestros antepasados, en aquellos días, en esta época, por intermedio, de tus santos, sacerdotes, estas luces, son sagradas, durante los ocho días, de Hanukkah, y no nos es permitido, emplearlas, de ninguna manera, sino solamente, observarlas, para agradecer, y alabar, tu gran hombre, por tus milagros, maravillas, y salvaciones, en el día uno, tiene que ver con la luz, toda persona, debe entender, que dentro de sí mismo, hay una vela, idéntica a otra, y que no hay un ser humano, sin una vela, toda persona, debe saber, y entender, que está obligado a trabajar, para revelar la luz, de su vela a muchos, y transformarla, en una gran antorcha, para así iluminar, al mundo entero, usted puede tomar, el tema de la luz, para compartir con su familia, en el primer día, en el segundo, el heroísmo, quien es un héroe, quien es héroe, de los héroes, es aquel, que domina sus instintos, y todo aquel, que domina sus instintos, se le considera, como si hubiera conquistado, a toda una ciudad, no hay héroes, sino los héroes, de la Torah, hay quienes dicen, que aquel, que hace de su enemigo, su amado, también es un héroe, sobre el heroísmo, día 3, la educación, instruye al niño, su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, Michelet, proverbios 22, 6, cuarto, los milagros, 5, la identidad, 6, la guerra, 7, la luz para las naciones, y el 8, el liderazgo, y usted puede ver, mucha más información, a través del cuento, del chamash, chamash, es la vela del medio, que esa, se enciende, todos los días, noche 1, domingo, domingo 22, de diciembre, usted va a, poner una vela, y va a encenderla, va a encender el chamash, y con este, va a encender, la vela, noche 2, va a poner, vela 1, vela 2, y va a encender, son las pone, de izquierda a derecha, y las encende, de derecha a izquierda, ok, y así, va a ir, todas las noches, se colocan, de izquierda a derecha, 1, 2, 1, 2, 3, hasta que llegue, a 1, 2, 3, hasta el 8, y se enciende, de derecha a izquierda, cada noche, encenderás una vela, con el chamash, la del medio, y compartirás la palabra, con tu familia, cenan, dan gracias, por una oportunidad, que Yahweh, nos da de rededicar, nuestras vidas, se colocan, de izquierda a derecha, se encenden, de derecha a izquierda, y vemos, el dreidel, mucha, un poco de historia, del dreidel, y, es todo, lo que tenemos, todo, lo que tenemos, lo que tenemos, hasta, hasta el día, de hoy, fue un poco larga, la clase, pero, espero, que le haya servido, con esto, yo no estoy diciendo, que usted debe celebrar, Hanukkah, solamente le estoy presentando, la información, histórica, la base bíblica, todo lo que, usted puede estudiar, y sacar sus propias, conclusiones, en mi caso, yo tengo como testimonio, que, yo empecé a ver, la, la, la historia de Hanukkah, yo empecé, a estudiar Hanukkah, ya, ya dos años, después de, tener, el acercamiento, a lo que, son las raíces hebreas, y fue precisamente, en la fiesta de Hanukkah, cuando yo decidí, que toda mi casa, íbamos a empezar, a celebrar, Shabbat, nosotros celebramos Shabbat, nuestro primer Shabbat, fue durante, la fiesta de la, dedicación, cada que yo, prendo una vela, yo me acuerdo, de cuando decidí, dedicarle, completamente, mi vida, al eterno, completamente, mi casa, celebrar Shabbat, porque celebro Hanukkah, porque es una tradición, no, porque yo entiendo, que es la dedicación, y cada año, yo vengo con mi familia, a la mesa, y les recuerdo, que tan importante, es vivir, rededicando nuestra vida, rededicando nuestra casa, rededicando nuestro ser, y Hanukkah, tiene un concepto, totalmente diferente, para mí, para mi familia, que los regalos, las velas, que la tradición, ahí está, un poco de la historia, de Hanukkah, usted puede tomar, sus conclusiones, puede, estudiar, no crea nada, de lo que le dije, verifiquelo, pero, porque ocho días, porque tiene que ver, con la consagración, del altar, con la consagración, del sacerdocio, y Hanukkah, significa dedicación, cuando usted ve en Levíticos, cuando usted ve en Éxodo, cuando usted ve la palabra dedicación, literalmente, usted está viendo la palabra, Hanukkah, Hanukkah, es el día, en que recordamos, que gracias, gracias a Matatías, gracias a Judá, el Maccabeo, la nación, de Israel, el pueblo judío, existe, y como, consecuencia, también nosotros, conocimos la palabra, del Mesías, bendiciones, Shalom, familia, queremos que usted, sea parte, de, esta campaña, Unidos contra Billow, poniendo, verdad, ese link, que está en pantalla, en su página, Go For Me, y pueda, donar, hacer una donación, para ayudar, en esta batalla, contra el cáncer, así que sea parte, de esta gran bendición, gracias. seguir caminando, aunque no cuesta, vamos a hacerlo, tu manera, quiero seguirte, aunque no haya un porqué, obedecer, sin cuestionarte, seguir caminando, aunque no cuesta, vamos a hacerlo, tu manera, llévame, de tu mano Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz, desde hoy sigo tu paso, confiando en tu palabra, y entregándote completamente, todo lo que soy, eh, 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 a tu manera, yo lo haré,